Al saber que tú te vas a marchar Nunca imaginé tanta tristeza Y mi corazón empezó a sufrir Al saber que te ibas ya de aquí Buscaré un amor para ser feliz Aunque de verdad no me interesa Andaré en un bar buscando el licor Que me haga olvidar de tus promesas Vete de aquí si es que en verdad no me quieres Mejor así buscaré otros quereres Vete de aquí, vete por Dios te lo pido Deja curar mi corazón herido Música Al saber que tú te vas a marchar Nunca imaginé tanta tristeza Y mi corazón empezó a sufrir Al saber que te ibas ya de aquí Buscaré un amor para ser feliz Aunque de verdad no me interesa Andaré en un bar buscando el licor Que me haga olvidar de tus promesas Vete de aquí si es que en verdad no me quieres Mejor así buscaré otros quereres Mejor así buscaré otros quereres Mejor así buscaré otros quereres Vete de aquí, vete por Dios te lo pido Vete de aquí, vete por Dios te lo pido Deja curar mi corazón herido Deja curar mi corazón herido Gracias.